Una pequeña victoria para la administración de Donald Trump. El Departamento de Justicia logró frenar una orden que aconsejaba que los menores indocumentados no acompañados tienen derechos de presentarse ante un juez de inmigración y obtener una fianza. Cambios específicos no hay, vamos a tener el procedimiento igual, los niños van a estar detenidos, el tiempo que tienen que estar detenidos es desafortunadamente más prolongado de lo necesario. El noveno circuito de apelaciones en California aceptó la moción de emergencia del Departamento de Justicia, agencia que asegura que la moción de la jueza Dolly Gee del 20 de enero desvía los recursos y el personal de las ya cargadas cortes de inmigración. Las decisiones de la corte de circuito del noveno circuito son siempre muy liberales a favor de los inmigrantes. Me sorprendería mucho que la corte tome un revés en esto y le dé la razón al gobierno del presidente Trump. Podría haber otro dictamen en abril. Mientras eso ocurre en la corte, hay quienes dicen que el plan de deportaciones del presidente Donald Trump podría ser ilegal. Así lo afirmó el ex jefe de la Oficina del Servicio de Inmigración de Aduanas bajo la administración de Obama. Hay muchas preocupaciones constitucionales con lo que proponen. El hecho de que un oficial de inmigración te pueda hacer preguntas para luego ordenar tu deportación es preocupante, enfatizo. Y algo parecido resaltó otra exdirectora de ICE bajo la administración de George Bush, hijo. Julie Wood Myers le dijo al diario USA Today que una medida similar fue estudiada cuando ella estaba al mando de la agencia, pero que no fue aprobada por posibles conflictos legales. Y aunque la administración de Donald Trump ha dicho repetidas veces que su enfoque es el de capturar a inmigrantes criminales, hay muchos que dicen que no es así. Las directrices nos dicen que los oficiales no se están concentrando en gente por su actividad criminal, sino por su historial migratorio, dijo. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.